Música Hoy vamos a hablar de la cantidad de azúcar que contienen las cajas de cereal. Me regalaron estas cajas, entonces vamos a analizarlo. Esta que es la del tigre, que es súper conocida donde quiera, esta tan solo en una porción que son tres cuartos de taza, o sea, eso es algo bien poquito, contiene 10 gramos de azúcar, 10 gramos de azúcar. Esta que también ya viene con su pinturita, que hay que tener cuidado con eso, en una porción que también es de tres cuartos de taza, contiene 11 gramos de azúcar. Los Cheerios, que son tan conocidos, este en una porción contiene 9 gramos de azúcar. El de chocolate, el crepe, este contiene 11 gramos de azúcar, mucha azúcar, hasta su nombre lo dice, esto en español significa que tienes ansia, que tienes antojo, pues sí, tiene tanta azúcar que siempre te está haciendo pedir más. Pero ahora vamos a hacer las cuentas. Por cada 4 gramos de azúcar es equivalente a una cucharadita o teaspoon de azúcar. Entonces estuve preguntando que cuánto se comen, cuántas porciones se comen cada que se sientan a servirse un cereal. Y hubo personas que me dijeron que se llegan a comer hasta 8 porciones. Entonces si una porción tiene 10 gramos de azúcar y se comieron 8, llegan a comer 80 gramos de azúcar, que eso es equivalente a 20 cucharaditas o teaspoons de azúcar. Vamos a ver cuánto es. Una. El cereal que crees que es muy bueno y que por eso estás comiendo mucho, esta es la cantidad de azúcar que te estás comiendo. Un promedio de cuánto azúcar come la gente es de 26 cucharaditas al día. Eso es mucho. Por eso hay tantas enfermedades. Pero si tú de todos modos dices, tengo ganas de un cereal, yo te recomiendo este, que es el Ezequiel, de granos enteros y germinados. Este en una porción solamente tiene un gramo de azúcar. Yo no lo como todos los días, pero si una persona tiene el intestino medio delicado, también se debe de cuidar de la cantidad de este cereal que come, porque le puede caer muy pesado. Entonces todo en moderación. Las personas que consumen mucho azúcar siempre tienen hambre. Porque el azúcar está hecha de dos moléculas, la glucosa y la fructuosa. Y el alto contenido de fructuosa hace que se apague la parte de tu cerebro que te avisa que ya te llenaste. Por eso es muy fácil consumir ocho porciones. Y entonces tanta azúcar, eso es lo que está ocasionando muchas enfermedades. Por eso ahora vamos a hacer un cereal con la quinua. ¿Verdad? En primer lugar, la quinua, cuando ves cuánto azúcar contiene, es cero. Nada de azúcar. Además, contiene todos los aminoácidos, tiene mucha fibra, vitaminas del grupo B, te da energía, previene enfermedades del corazón, te da diabetes, te ayuda a tener huesos y dientes sanos. Así que no te equivocas con la quinua. Y es bien fácil de cocinar. Lo que hice, hice dos tazas de quinua. La dejé remojando por media hora. Y después la enjuague bien enjuagada para que cuando la cosas no vayas a ver nada amargo. Entonces la puse a cocer con dos tazas de agua limpia a fuego lento. Y se coció bien rápido porque ya la había dejado remojándose. Entonces, vamos a hacer este cereal. Vas a necesitar media taza de quinua cocida. Vas a necesitar también opuelas de coco. A mí me gusta este coco porque es puro, no tiene nada, no le añadieron nada. Ahora sí que es simple, ¿verdad? Nada más el coco, no vas a necesitar azúcar. Una cucharada de chía. La chía es de los alimentos que te hace sentir lleno. ¿Por qué? Porque contiene omega 3 y contiene mucha fibra, muchas cosas buenas. También le puedes poner una pizca de canela que también ayuda a balancear la sangre. Unas gotitas de vainilla y media taza de leche de almendra que yo preparé. Y si quieres saber cómo se prepara esta leche, tengo un video. Búscalo. De la leche de almendra, bien fácil. Y una manzana rallada. Por la regla general, es bueno comerse la fruta antes de las comidas. Pero hoy vamos a hacer una excepción para que te sepa algo dulce. Vamos a empezar rallando una manzana. Uso este rallador que es manual, si nada más va a ser para mí. Pero si tienes una familia grande con muchos niños, te recomiendo usar el procesador de comida, ya que se raya muy rápido allí, si tienes que hacer varias manzanas. Pero hoy nada más voy a usar una manzana. Entonces vamos a poner la manzana rallada para que le dé más sabor. Media taza de quinoa. Como puedes ver está bien enterita, no está batida. Media taza de leche de almendra. O si quieres más, le pones más. Con media taza está bien. Unas gotitas de vainilla. Al gusto. Una cucharadita, una cucharada de chía. Canela al gusto también. Y esto le da mucho sabor, que son las hojuelas de coco. Este coco me gusta mucho. Orgánico y no tiene añadido nada. Entonces ahora sí lo revuelves. Y está listo. Y no te comiste esa cantidad de azúcar. Esto se lo puedes dar a los niños en la mañana. Y si eres una de esas personas que dices, yo no tengo tiempo de desayunar. Entonces prepáralo y llévatelo en un termo. Pero no hay excusa. Desayuna algo. Y esto es un alimento que te ayuda mucho porque tiene proteína. Bueno, espero que cuando preparas este cereal, te guste. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!